A las espías, a las series así de ciencia ficción, es un gran juego, es a estar dentro de una película el tiempo que dure la fiesta, el evento, lo que sea, y sacarnos todas las cosas del día a día y que luego nos quede una sonrisa para poder afrontarlo. ¿Te decimos Carlos o te decimos Esnaola? Y hoy viene el 50%, está Carlos por un lado, por un lado está Esnaola. Por un lado digo Carlos y por otro lado te decimos Esnaola. Pero bueno, dígame señor Esnaola, ¿por qué usted me dijo que hay una gran diferencia entre DJ y DJ? Es un término, bueno, el término DJ es un término que obviamente es el término original, pero para mí aquí en esta ciudad está bastardeado y para mí el término DJ lo circunscribo a una persona que está enfrascada en su mundo, pasando música, que no registra a la gente y que le importa un cuerno lo que pasa alrededor y sigue pasando su musiquita. Yo, el término DJ es más de la vieja usanza, de la vieja escuela e intenta educar a través de la música, obviamente con una sonrisa y eso es lo que yo intento, no sé si lo lograré, pero hay que, hay que batallar y pelear.